10. Las primeras fotos de la base. En 1974, durante el vuelo de la estación espacial Skylab, un grupo de astronautas inadvertidamente le tomaron fotos al Área 51. El incidente creó un debate de seguridad nacional. William Colby, director de la CIA en ese entonces, hasta consideró revelar la existencia de la base. Además, documentos que antes eran confidenciales señalan que el Área 51 era el único lugar al que no se le era permitido tomarle fotos desde el espacio. 9. La primera misión del Área 51. A pesar de las muchas teorías de conspiración, según el gobierno de Estados Unidos, el Área 51 no se creó para evaluar ovnis que no podían ser revelados al público, sino que el sitio comenzó como un centro de pruebas para el avión espía U-2, un avión que fue desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo misiones de vigilancia sobre la Unión Soviética. Aunque parecía prometedor, no lo pudieron hacer por mucho tiempo ya que fue derribado por los soviéticos y lo que estaban haciendo era ilegal. 8. La CIA reconoció su existencia. La CIA, o Agencia de Inteligencia Central, no reconoció la existencia de la Zona 51, sino hasta el año 2013. Supuestamente no se hizo antes porque temían que sus programas militares podían caer en manos de países enemigos. Sin embargo, no lo hicieron porque querían, sino que un profesor de la Universidad de Washington, seguramente con buenos vínculos políticos, lanzó una petición masiva pidiendo información sobre el área basándose en la libertad de información. Además, Obama hizo un comentario sobre el Área 51 en 2014, convirtiéndolo en el primer presidente en reconocer su existencia. 7. El primer drone. Últimamente, los drones se han hecho muy conocidos. Sin embargo, pocos saben que su desarrollo se produjo en el Área 51. El primer avión no tripulado, o drone, fue construido en 1964 y fue llamado D-21. Además, fue diseñado para ser utilizado como un avión de vigilancia. Aunque ahora, cualquiera puede comprar uno y espiar a sus vecinos. 6. La llegada del hombre a la luna. Tengan o no afición por las teorías de conspiración, deben estar enterados de la famosa afirmación, el hombre no llegó a la luna, todo fue un montaje. En lo personal, tengo mis dudas de que si en verdad llegamos. Solo con pensar de que la última vez que supuestamente el hombre llegó a la luna fue en 1972, qué raro que ahora con tanta tecnología avanzada no se pueda. Las teorías dicen que la NASA, en colaboración con el Área 51, hicieron todo el montaje de la llegada a la luna. 5. La CIA afirmó que un ovni pertenecía al Área 51. Con un reciente y simple tuit, la CIA pudo haber matado la ilusión de los ufólogos. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos admitió que los avistamientos de ovnis que se hicieron tan populares en los años 50 eran ellos. El tuit dice, ¿Recuerdan los reportes sobre avistamientos en el cielo de los 50's? Fuimos nosotros. Ese tuit de la CIA fue publicado en diciembre del 2014. 4. Uso de sustancias tóxicas. Muchos reportes afirman que los militares se han aprovechado de la confidencialidad que rodea el Área 51, exponiendo a sus trabajadores a sustancias tóxicas. Cuando algunos de ellos murieron, sus viudas revelaron grandes cantidades de evidencias que se estaban quemando desperdicios peligrosos en el área. La acusación del caso parece que ni siquiera llegó a la corte, ya que el Área 51 es considerado un asunto de seguridad nacional. Aparentemente, la base está exenta de cualquier daño ambiental. 3. Helicópteros para atrapar a Bin Laden. El plan para asesinar a Osama Bin Laden en el 2011 fue llevado a cabo por militares estadounidenses por medio de dos helicópteros Blockhawk. Sin embargo, cuando uno de estos se estrelló durante la misión, expertos de la aviación mencionaron que no era un helicóptero Blockhawk común y que parecía que había sido modificado casi en su totalidad. Los helicópteros fueron desarrollados dentro del Área 51 y eran únicos, casi invisibles a los radares. 2. Nuevo hangar en la base. Nuevos datos provenientes de satélites indican que se está llevando a cabo un nuevo proyecto en el Área 51. De acuerdo a Tyler Rogoway, especialista en asuntos de defensa, la Fuerza Aérea de Estados Unidos está desarrollando una nueva aeronave espía que se encuentra en fase de prototipo. En el misterioso hangar podrían encontrarse los drones espía SR-72 Blackbird. Este puede cruzar el territorio de Estados Unidos en menos de una hora y que, según lo previsto, entrarán en servicio en las Fuerzas Armadas en el 2030. 1. Los extraterrestres en el Área 51. En el año 1947, en el estado de Nuevo México, ocurrió el famoso incidente OVNI de Roswell. Muchas personas vieron platillos volantes enormes y seres extraños que estaban cerca de una nave estrellada. Cuando los militares llegaron, despejaron el lugar sin dar explicación alguna. Meses después, los militares afirmaron que eran globos utilizados en el proyecto Mogul, desarrollado para espiar a la Unión Soviética. Pero los que presenciaron el evento, afirman que eso no fue lo que vieron y que tanto la nave como los extraterrestres seguramente fueron llevados al Área 51 para ser analizados. A partir de esto, las teorías de conspiración aumentaron considerablemente. ... en la zona de la unión ähnlich ... ...